Desde el año pasado generamos un proyecto de deforestación para ir plantando especies en el predio, dado que por muchos años no se tenía en cuenta un plan de deforestación y es una institución que tiene un predio bastante grande. El año pasado, a razón del aniversario de la sociedad rural, decidimos plantar aproximadamente 50 especies que fueron solicitadas y donadas en esa oportunidad por la comuna de San Carlos Sur. Esas plantas en general eran de la especie de aguaribay y fresnos que las plantamos en el espacio donde hoy en día tenemos el aeroservice. Este año replanteamos un nuevo plan de deforestación en otro espacio que es en un lote que tiene la institución. En este momento no tiene nada, digamos, un lote baldío, entonces decidimos hacer una cortina forestal para cerrar el predio y armar pequeños bosquecitos para sombra porque también dejamos en oportunidades después de la feria los animales en ese espacio. Este año la donación la hizo la municipalidad de San Carlos Centro quien nos donó, entre ellos, álamos de diferentes variedades. Entonces plantamos en bosquecito lo que es jacarandá y lo que es aguaribay, una especie que estamos trabajando mucho porque nos está dando muy buenos resultados dado que tenemos un monte eucaliptus y tenemos muchísimos problemas con lo que es las cotorras. Después también la donación de fresnos que los plantamos dentro de los corrales para generar espacios de sombra, dadas las altas temperaturas que tenemos en verano y las ferias para ir generando pequeños espacios con sombra para un poco disminuir lo que es el estrés en los animales. La plantación la hicimos ya hace un mes, colaboramos todos los que formamos parte de la institución tanto con maquinarias, con la mano de obra y bueno, entre todos haciendo el trabajo. Invitarlos también a los que quieran venir a ver o quieran acercarse a la rural, esto es una institución que es de todos, que tiene un predio muy lindo. Hoy en día, bueno, quizás las condiciones no están dadas, pero también invitarlos para que vean lo que se está haciendo, todo lo que se está trabajando año a año en pos de esta institución al servicio de la comunidad. Ya después de un mes, con un buen mantenimiento, que le hacemos fertilizaciones y un riego semanal, las plantas ya están todas brotadas, así que estamos más que agradecidos a la municipalidad en esta oportunidad por haber donado y habernos brindado, digamos, las plantas y el asesoramiento para tal fin. Meli, ¿en base a qué se toma la decisión de plantar tal o cual especie de árbol? Bueno, un poco en lo que es el diseño, lo que buscamos es especies que sean de bajo mantenimiento, un rápido crecimiento y sobre todo menos propensa a lo que es plagas. Como les comentaba antes, tenemos muchos problemas de cotorras, que van comiendo los brotes, no nos dejan crecer las especies ni brotar. Estas especies que elegimos son bien rústicas, lo mismo lo que es álamos, una especie que se adapta para cortina forestal, entonces terminamos esa especie y para armar los cuños forestales que nosotros les llamamos, que es un grupo de especies que van a ser un pequeño bosquecito, lo que es aguaribay, porque también es muy resistente a lo que es hormiga, a cotorras y de bajo mantenimiento. Entonces con esas especies lograr un diseño que se amolde a nuestros espacios. ¿En cuántos meses aproximadamente estas plantas tendrán un tamaño considerable? ¿Cuánto tiempo de crecimiento conlleva este tipo de barrera forestal que están armando? Bien, como les decía, en un mes las plantas ya brotaron y aproximadamente el crecimiento en un año es un metro en altura, así que yo creo que de aquí a un par de años nosotros ya vamos a poder ver esos árboles con un tamaño más grande y que vayan haciendo barrera tanto en altura como hacia lo largo entre ellos, para ir cubriendo y cerrando esos espacios. Es importante que distintas instituciones puedan replicar este tipo de acciones a aquellos que tengan espacio, que cuenten con estos espacios verdes, porque sabemos que la forestación es tan importante, no solamente para embellecer la institución, sino para la vida, en este caso los animales, para el paisaje en sí mismo. Sí, la forestación es tan importante como otro servicio que nosotros tenemos, debemos revalorizar, plantar. Hoy en día hay muchas oportunidades con la nueva ley del arbolado, lo que es para productores agropecuarios, hay descuentos cuando uno quiere adquirir las plantas, hay planes de forestación, el ministerio te brinda asesoramiento, cuando vos lográs una determinada cobertura vegetal también hay descuentos en el impuesto inmobiliario, entonces son varias cuestiones y facilidades que se le brinda en este caso al productor agropecuario para poder incorporar en su predio, en el lote, en los caminos, en el espacio que él lo determine, pero tiene la facilidad de poder generar. Y bueno, la importancia de tener, ya que cada vez tenemos menos árboles, que no solamente es el árbol, sino que se va formando otra vez ese ecosistema, primero son los árboles, después van creciendo otras plantas abajo, después vienen los animales, o sea, es volver a arrancar de a poquito, tratar de ser constante, de tener un mantenimiento, porque no solo es plantar, sino tener un proyecto, tener un mantenimiento posterior y los resultados en pocos años van a estar a la vista.